Hola a todos, como recordaran anteriormente les conté que Alexis me había dicho que nada se podía hacer contra la seguridad de los Kodichat, específicamente me dio un enlace de un chat, el cual dudo mucho que sea la de él, pero aún así lo usaremos para esta prueba, pero antes mostraré algunos chats con la peor seguridad del mundo, digo esto considerando que aún se puede conectar la versión 7.8 en estos chats. Podríamos decir que se trata de la seguridad nivel KK. Así que vamos a ver. Aclaro que esta versión de 7.8, está craqueada, por la que está hecha para conectarse con versiones nuevas, es por esto que no puede conectarse a su propio servidor. La librería de esta versión craqueada, se las regalo en la descripción del video. Bien empecemos con el primero, el primero en hallar con una seguridad nivel KK es toxicomanía, cuyo soporte es el chulo, bueno chulo protegistes a los demás, que esperas para hacerte cargo de este chat huérfano que pide a gritos que lo revienten. El segundo chat nivel KK es el chat sensaciones del soporte Fiat, no conozco a Fiat, siempre han sido muy herméticos, pero arreglen su seguridad, ahí regale 3 reglas de IP tables, para que arreglen la seguridad de esta cagada de chats, ya no hay excusas para no hacerlo. El que sigue es Altar Pasional, otro chat de seguridad nivel KK de los soportes Siberia Lexis, ahí también regale esas reglas IP tables, para que arreglen este chat mierda. El próximo es videochatfantasia.net, este chat también es del, Siber, y el Alexis, a ver gordo de mierda, dedícale más tiempo a tus clientes en vez de estar jugando al hacker. También tenemos a mi capricho musical otro chat, que es un asco esta gente que anda vendiendo KK y otros que se la compran, también hecho por, Siberia Lexis, es el colmo creo que ya vamos 3 chats nivel KK a cargo de este padzón Alexis. Otra caca más hecha por Siberia Lexis, se trata de LoboChadMusic.net. ¿A dónde fuiste a caer Daredevil viejo pendejo, estabas mejor con el chulo, no más mira a qué montón de mierda llegaste a caer. Y por último el chat reflejos, también otro chat de Siberia Lexis, este gordo Alexis que presume de experto en seguridad y que según es hacker, te has pasado la vida atacando gente con botnet, juzgándolos por su seguridad, y mira tus chats, hijo de tu puta madre, te has ganado el primer puesto como la super caca del año, y a ver si mueves tu grasoso dedo gordo asqueroso y descargas las reglas IP tables, que regale, ni aunque te regalen algo puedes hacer las cosas bien, gordo pendejo. Bueno ya dejando de lado a esos pendejos continuaremos con lo del Kodichat, y por cierto, y es que casi lo olvidaba, he actualizado las reglas IP tables que regale, había un error en una, gracias Rafa por avisar, así que ahora si las 3 reglas están bien, pueden descargarlo en el video anterior a este, bueno siguiendo, aquí estamos con este Kodichat, del que según Alexis es difícil de que se pueda hacer algo. Pero saltarse esto es fácil solo, es cuestión de bloquear el fichero correcto desde Xbrome, y listo, en este caso es un fichero Javascript. Como ven, tanta seguridad de mierda para que valga cheto en menos de 2 minutos, y este es el chat más seguro según el panza de rata Alexis, en fin pero sé que esto no es lo que ustedes quieren, sé que quieren desarrollar clientes para poder joder y divertirse, bien pues lo haremos pero tenemos que mostrar como está construido antes, y ver lo que podemos hacer. Aunque no sé por qué presiento que esto ya lo hicimos antes, corríjanme si me equivoco, aún así, intentaré hacer algo nuevo para los que recién empiezan a ver estos videos. Así pues será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!